Merequetengue Muevanse para allá, muevanse para atrás, bailando merequetengue que también les gustará Muevanse para allá, muevanse para atrás, bailando merequetengue que también les gustará Ha llegado un ritmo, un ritmo ha llegado, se llama merequetengue que a la gente le ha gustado Ha llegado un ritmo, un ritmo ha llegado, se llama merequetengue que a la gente le ha gustado Muevanse para allá, muevanse para acá, bailando merequetengue que también les gustará Muevanse para allá, muevanse para acá, bailando merequetengue que también les gustará Muevanse para allá, muevanse para acá, bailando merequetengue que también les gustará Muevanse para allá, muevanse para acá, bailando merequetengue que también les gustará